La universidad ha implementado muy bien su política de inclusión. Jesús Francisco Padilla García. Joven con discapacidad visual se gradúa como especialista en Unimagdalena. En ceremonia especial de posgrado, la Universidad del Magdalena graduó 16 nuevos especialistas y un magíster en distintas áreas del saber. En medio del acto solemne, el auditorio se maravilló cuando Jesús Padilla, estudiante con discapacidad visual, subió al estrado a recibir su diploma como especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Muy feliz, contento de este logro. Logro que gracias, primero a Dios, segundo a mis padres, a mi familia y yo espero que vengan muchos más de aquí en adelante. Durante un año, el abogado de profesión se apoyó en los mecanismos de acompañamiento de Unimagdalena para personas con discapacidad. Desde un primer momento que me inscribí para estudiar la especialización, estuvieron pendientes qué necesitaba, siempre estuvieron preguntando, siempre estuvimos hablando y coordinando todo. El abrir caminos, el encontrar oportunidades, pues es una forma gratificante. Y sí, efectivamente, la Universidad del Magdalena sabemos de que ha ido aumentando esa cobertura para esa población. La jornada se caracterizó por personas de todas las edades y profesiones que decidieron sobreponerse a los retos de la vida y escogieron esta casa o de estudios superiores para llevar a cabo su meta. Y eso es parte de la política de inclusión de la universidad, de las posibilidades y de la apertura de la inclusión que tenemos con poblaciones particularmente vulnerables. Y la idea es formarnos, porque esto no solamente nos beneficia a nosotros, sino a todos. Demostrando una vez más que Unimagdalena es el lugar donde todas las personas, sin distinción de raza, credo o condición física, vienen a ser sus sueños realidad. En igualdad de condiciones, desde la necesidad individual, se fortalezca el acompañamiento colectivo. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.